Oye, a mí nunca me habían tirado un huevo tan fuerte como el que me has tirado ¿Qué te pasa? Esto es un huevo, entonces no me tienes que tirar huevo de esa manera A tu casa te ha enseñado, ¿sabes? ¿No sabes? ¿Te acuerdas la charada? Claro, todos recordamos la charada, pero ¿te acuerdas de esa charada que tenías que hacerlo cuando te estaban haciendo unas llaves así de lucha y luchadores? Bueno, recordemos, Natalia Artis, mírate Yo quiero ver cuando tú llegaste también de Cupido, ¿ah? A ver, vamos Pero Natalia es alta y larga Y digna Habla fuerte, súper cerca del micro Tres, dos, uno Estos son los que estudios en el colegio, las profesoras estudios en el colegio Pizarra Sí, siguiente Cuando estás enamorada, amor, corazón, sentimientos, mariposas Ya dijeron amor, chicas, ya dijeron amor Siguiente ¿Cuándo te vas a hablar? ¿Cuándo te vas a hablar? ¿Cuándo qué? Su pelo, su pelo Mira que no es nada, picona Deprimida Depresión Depresión, odio Es lo que siento cuando saco una sonrisa Felicidad Sí, siguiente Es lo que te pones y tiene botones Tiene botones Camisa Camisa, ya, siguiente Le pones a los pastres Es un ingrediente que le pones a los pastres Lecha condensada, harina Chocolate ¿Colinos? Mantequilla Harina, chocolate No es sal, no es sal Chantillí ¿Qué le pones a los pastres? Manjar blanco Estás en el carro Cuando estás en el carro Manejas, manejas Se rinde, se rinde ¿Y vos? No, en el carro cuando está lloviendo Cuando está lloviendo A la brisa Sí, siguiente Tiempo Ay, no ¿Cuánto? Oye, choca ¿Cómo me van a sacar esa? Me duele la cara de reírme tanto En serio ¿Has visto cómo me sienten esas llaves? Y yo iba todos los días Después de esa tortura Después de lo que me había pasado Yo seguía yendo feliz con una sonrisa Pero es que eras una guerrera, pues Soy una guerrera Ah, esa De verdad Amiga Y ella que nada Pico, no me imagino Ya me imagino en mi casa Cómo se debe estar O sea, ríos No, regocijando Claro, feliz Lía, viejo La voz Están grabando el programa Humillada Amiga, de verdad Es hacer guerrero, guerrera Como Natali Me gustaría verte a ti Que te hagan esas llaves Ay, no más Yo no soy guerrero Yo hago nota En ese tiempo yo les hacía las notas Pues, ¿te acuerdas? Ay, amiga Todo lo que he pasado Y ahora vamos con el momento cumbre Uno de los momentos En los cuales vimos a Natali En su momento más relax de la vida ¿No? O sea, nada picona Nada O sea, Jaco Bofi Liam Y hasta Leo Saquen su canchita Y recordemos este maravilloso momento El huevito ¿Cómo se llama? La esposa De Pedro Pica Piedra ¡Oh, no! Vilma Vilma, correcto ¡Oh, huevo podrido! ¿Cómo huevo podrido? G-V-V-O Tres Dos Dos Uno Van Gol A ver ¡No! ¡No! Oye, a mí nunca me habían tirado un huevo Tan fuerte como el que me has tirado ¿Qué te pasa? Esto es un huevo Entonces uno me tiene que tirar el huevo de esa manera A tu casa te ha enseñado Ser tan brusco Cuando tú me tiraste a mí el huevo También fue súper fuerte Y me sigue doliendo la cabeza hasta este momento Diferente es que yo no me queje Ok ¿Y eso que son reinas? ¡Uf! ¡A mi nunca! ¡A mi nunca! ¡Lotas! Yo hoy día hago ese TikTok de todas maneras Mira, mira No, no, no A mí, a mí, a mí Todo tranquilo, tranquilo Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Ya pasó, ya pasó Ya pasó, ya pasó Una cosita quiero decir No, ahí, no No acepto que puedo ser picona Sí, puedo ser picona Ah, mira La verdad La verdad Es que ha sido muy divertido Yo hoy hago ese TikTok Búsquelo, por favor Y dicho sea de paso en mi Instagram Arroba Choca Mandrosa Voy a hacer el río Arroba Choca Mandrosa Y en el momento Arroba Choca No lo van a poner Menos mal que ya pasaron esas épocas Donde no tengo que recibir Ahí está Arroba Choca Mandrosa Y hoy día hago el TikTok de Natalie Nunca me había tirado No, Choquita lo hicimos Acuérdate de mi TikTok Sí, claro Es verdad Ah, es verdad Lo hicimos cuando también La primera vez que recordaron Es que empezó a hacer sentencia Pero nunca lo pasaste No lo sigo Todo muy bonito Con mis notas Obvio No hay más Hay más Vamos más ¿Quieren ver más? No ¿Se manda de Natalie Berti? No ¿Quieren ver más de Natalie Berti? Mira, veo mis notas del pasado Y ya regresó mi voz del pasado también ¿Cómo? ¿Cómo estuvo? Todo de vez Oye, de verdad Qué horror Menos mal que hice Mis clases de dicción Oratoria Lectura Lectura veloz Todo hecho Estamos preparando ya Para celebrar Desde este lunes A las 7 de la noche Los 10 años de Esto es Guerra Así es 10 años de Esto es Guerra Y si estamos hablando De celebraciones Y de recordar Los momentos Más divertidos de Esto es Guerra Por supuesto Que tenemos que recordar Cuando Choca Mandró Se Fue a Esto es Guerra ¿Quieres verlo, mío? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!